Hola que tal amigos, bueno este es mi primer video guía para enseñarles como ser usuario root en nuestro telefono android esto nos trae algunos beneficios como algunos de ellos borrar aplicaciones del sistema y ahorrar espacio en nuestro telefono bien pues, el primer paso a seguir es descargar el archivo Zipa OneClick, les dejo el link ahí abajo del video el segundo paso es irnos a nuestro telefono android y darnos a configuración, aplicaciones, desarrollo y activar la casilla de curación USB le damos a aceptar y listo, muy bien, una vez descargado el archivo Zipa OneClick y ya descomprimido nos vamos a Zipa OneClick, es muy sencillo, le damos si a la seguridad del sistema bueno, aquí si quieren donar algo para desarrollar esa aplicación, si no le dan en donar despues muy bien, nos va a aparecer esta ventana, conectamos nuestro telefono y le ponemos en cargar telefono no haber hecho esto, nos vamos a la ventana de Zipa OneClick, le ponemos rot, que ya no lo voy a hacer pues ya lo tengo en mi telefono, una vez hecho esto nos esperamos un elemento, no lo movemos a nada exploit auto todo, en nuestro telefono nos va a instalar una aplicación, se llama Zipa User, esta aplicación es la que nos va a permitir darle permisos a las demás aplicaciones para ser super usuario, y esto nos va a permitir instalar aplicaciones que a su vez nos van a permitir borrar aplicaciones del telefono que no nos sirven pues eso es todo, es muy fácil hacerlo, cualquier duda o comentario, no duden en preguntar a quien mismo va, un saludo continuamos primero a ellos Gracias.